...los derechos humanos de la gente que fue afectada por estos terroristas. Perdone, ¿qué medio de comunicación es usted? Ministro, lo acuso de estar pregabicando en contra de todos los penitares que tuvieron la misión de combatir al terrorismo en Chile. ¿Usted es condenado por violación a los derechos humanos? ¿Quién es usted, señor? ¿Usted es condenado por violación a los derechos humanos? Yo estoy por predicación... ¿Usted es condenado? ¿No, no estoy condenado, no. ¿Está procesado? ¿Procesado, sí. ¿Querés? ¿Por qué causa? Buenas tardes. El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, comenzaba su conferencia de prensa... ...cuando fue interrumpido por un sujeto que se identificó como Jaime Manuel Ojeda. Luego de vulnerar la seguridad del Palacio de Tribunales, comenzó a increpar al magistrado. Ministro, lo acuso de pregabicador de los derechos humanos. Jaime Ojeda Torrent está condenado en primera instancia en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados... ...competidos en el marco del caso Caravana de la Muerte, episodio La Serena. Además, está procesado por torturas. Los terroristas izquierdas han logrado triunfos y Chile se ha cañado. ¿Usted está procesado por violación a los derechos humanos? Sí, por dos cosas. Estoy del caso Cheire, del camarada de La Serena, y estoy procesado por tortura. ¿Cómo viene a increpar acá un ministro de la Corte Suprema? Porque soy un civil que tiene el derecho como ciudadano de decir lo que yo creo que se está cometiendo una injusticia. Muchas gracias. Vamos a seguir con los señores periodistas, ¿no es cierto? Gracias, ministro. Con su intervención, ¿no es lo que está? Los señores periodistas que quieran formular alguna pregunta. No me había ocurrido antes, pero no está mal que las personas se expresen en definitiva, ¿no es cierto? Esta imputación que me ha hecho, ¿no es cierto?, de prevaricación, la tomo como la expresión de alguien que está muy dolido y molesto, porque probablemente desde su punto de vista las cosas no se han llevado de la manera que él pensaba. Cuando preguntado por el tribunal que qué le parece que se haya dado tiro de gracia a las víctimas, dice que le parece muy bien. Es el único que insiste en que no son blancas palomas las víctimas. Es el único que insiste que se trata de terroristas, que merecen lo que les ocurrió, que estuvo muy bien. O sea, ni un dejo de humanidad. Ante la justicia, Jaime Ojeda Torrent reconoció que fue testigo de los fusilamientos y uno de los encargados del traslado de los cadáveres de las víctimas. En entrevistas, ha reivindicado los crímenes cometidos por la dictadura. En la reunión de los crímenes, ha reivindicado los crímenes cometidos por la dictadura.